María, estoy con María Filippini y vamos a hablar, María, hablamos de las fantasías, las fantasías sexuales, buenas, malas, deben de tener, no deben de tener, deben de existir, ¿qué debe de pasar con una fantasía? ¿qué es? Ay, bueno, todos tenemos una imaginación, digo, qué bueno que tengamos imaginación, si no te imaginas cosas, bueno, pues muy mal, ¿no? Yo creo que es como echarla a volar, echar a volar la imaginación y si tienes una fantasía, pues echarla a volar como tú quieras, ya sea realizándola o teniéndola todo el tiempo, porque por eso son como fantasías, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento que la haces, no sé, siento yo, es como, a lo mejor no creo que sea tan satisfactorio como tenerla en la mente y tenerla en el cuerpo y de pronto, no sé, estar en el mero clinch y de pronto tener la fantasía, ¿no? O sea, ahí aparecen cosas sucias, que uno dice, ay, qué sucio, pero pues está buenísimo porque es parte del ser humano, no sé, yo a mí me encanta. Sí, yo nunca he tenido fantasías con Cindy Crawford, no es cierto. Hey, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué gusto, como cada jueves 11.30 de la noche, ya estamos listos con Skull TV, hablemos de, y en esta ocasión vamos a hablar de fantasías. ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen fantasías? Pues quédense dónde están, porque hoy vamos a tratar de saber con nuestro querido profesional, el sexólogo, Luis Pederman, bienvenido, welcome. Muchas gracias, un placer justamente hablar de temas sabrosos. Ándale, les dijo sabrosos a todos ustedes, los temas, los temas. Es que, unos temas sabrosos. Y estamos obviamente con la licenciada Rocío Rodríguez, directora de TEC Universitario. ¿Cómo está usted licenciada? Otro juevesito más, muchas gracias. Pues seguimos Roberto, seguimos. ¿Cómo, cómo enseñamos fantasías? Pues estaba yo, cuando quieres acalentar motores, cuando decimos que queremos entrar en acción, desde el punto de vista sexual, ¿qué se necesita? Creatividad. Bueno, pero para empezar la calent... para empezar a aprender necesitas chispa, ¿no? ¿Y qué puede ser una chispa? Que llamamos, cuando yo estudié, le decíamos el S. Y es, el S es, el estímulo sexual efectivo. ¿Qué? Que es lo que funciona para aprender y empezar a hacer que el erotismo entre y que empieza a hacer un cambio y la energía sexual comienza y que empiece a sentir más deseo, más excitación, más rico. ¿Qué tipos de estímulos puede haber? Entonces, puede haber contacto, puede haber caricias, puede haber invitación de juego, ya puede haber faje o puede haber fantasías. Oye, una fantasía puede venir una canción, ¿no? Bueno, un cabaret... Que te prenda, lo que te prende puede ser un sonido que te... Y con... a qué imágenes te lleva, a qué historias, a qué te haces pensar adentro, o desear, o visualizar, o poner tu propio cassette que decides tú, como le dicen, o tu MP3 personal, o cuál te gusta ver. Incluso puede ser una fantasía, algo que ya está escrito o está ya en un medio electrónico. Entonces, también ves lo que está... una representación gráfica y pasa a tu mente, te provoca excitación, te mueve, te hace sentir rico. Ya estamos en el dominio, en el mundo de las fantasías. Uno puede usar los cinco sentidos, cada uno vale para tener una fantasía, ¿verdad? Lo que... si es un sonido, si es un olor, si es un sabor, y te recuerda algo, te lleva con alguna historia, y te hace... y te prende. Eso es lo que... lo importante, si a ti te gusta, si a ti te mueve eso, eso es lo que... está bien. Oye, para muestra basta un botón. Cuando sale la película de Luna Nueva, este... si fue Luna Nueva, Novo Crepúsculo, y que sale Lobo, en cuanto se quita la... la... la camisa o la playera, y todas... y de veras en el cine era... Ay, cuchi, cuchi, o sea, era una cosa que yo decía, pero yo estoy hoy también marcado, por el hambre, pero estoy marcado, digo, o sea, es de todo, ¿no? Recordar esa escena muchas veces, aunque haya pasado, y saborearlo, es estar en ese justamente, disfrutar la fantasía. Pero, eso tanto como fantasía, es... puede... si tú ya lo metes a... a tus recuerdos y lo... lo traes cada vez que quieres motivarte, pues es lo que yo llamo fantasía, por eso quiero... 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 quiero entender el tema. Pero cuando de repente pasa ahí en la escena de la película, no necesariamente es fantasía, estás viendo un cuerpo muy bien trabajado, un hombre guapo, entonces, pues sí, te emocionas, igual que ustedes... Pues estás viendo la representación de la fantasía en forma más gráfica, pero después te puedes quedar con esa imagen, aunque no lo estés viendo... Y recordar. Mísicamente lo recuerdas. Pues, ¿qué no ves que cuando dicen? No. El enamoramiento que dicen de mantener, de tener, acordarse de la persona querida, amada o deseada, tiene que ver con esas imágenes, con esos sabores, con esas historias que te mueven. Una fantasía recurrente, Luis, ¿cuál es? Las más... ¿De las más comunes en el ser humano? De las que hablan los hombres, que cuando se hacen investigaciones, estar con dos mujeres al mismo tiempo. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué tal si te pondrá esto con los chavos, lo de las fantasías? Vamos a averiguar. Eso está bueno. Oiga, pues toda la gente, qué bueno que nos sigue aquí en Skull TV, hablemos de... Oye, estamos hablando de las fantasías. Tenemos aquí, por supuesto, el sexólogo, el sexólogo... Ya te voy a decir sexóloga, ¿eh? Sexólogo, Luis Pérez, man, como siempre, un placer. Échate la página otra vez, ¿no? No, pues vengan a ver justamente libros especializados en temas de sexualidad, juegos para desarrollar todo esto de temas de fantasía, de imaginación, en elarmarioabierto.com. ¡Qué bonito! Licenciada, es su página. Opina arroba ese guión mediocool.tv y de una buena vez la de Tec Universitario, www.tecuniversitario.com.mx ¡Qué bonito ese de canes tengo! Seguimos con mucho más de Skull TV, hablemos de fantasías. ¿Tú tienes alguna fantasía? Bueno, hoy vas a ver un poco más de qué se trata, por qué, cómo se come y con qué. ¡Vámonos! Skull TV, vámonos. ¡Vámonos!